Presentamos El Pozo ¿Pilar va a ser siempre así? No, no ¿Vos crees que sos la que más sufre? Todos sufrimos y tiran todos, a ver si lo entendés ¡Basta! Hemos probado por todos los medios Psicólogos, parapsicólogos Médicos, curas Videntes Y nada ha dado resultado No me gusta ser el hermano de Pilar ¿Dónde se me vieron? ¿Dónde se me vieron? ¿No vieron a... ¿Dónde están? ¿Cómo puede ser que se le pierdan dos chicos? No es su responsabilidad cuidarlos El Pozo ¿Quién eres tan solo? ¿Quién eres tan solo? ¿Quién eres tan solo? Gracias.